El Paraguay es un país eminentemente agrícola. Sin embargo, existe una gran brecha entre lo que es la agricultura familiar y la agricultura empresarial. Esto está reflejado en que el 90% de las explotaciones de la agricultura familiar solamente ocupan el 5% de la tenencia de la tierra. La agricultura familiar es un país que se ha convertido en un país en el país. Soy Cecilia Espinola. Pero yo soy como mamá, a nivel del país. Yo soy como mamá, a nivel del país. Yo soy como mamá, a nivel del país. Y además, desde el 2014, UNOPS se convierte en un recurso para el gobierno de Paraguay porque este proyecto forma parte de la cartera de agricultura familiar de UNOPS. ayudando a la reducción de la extrema pobreza, TUNOPS en Paraguay es valorada por la transparencia y por la calidad de los resultados. Esta transparencia se logra a través de la verificación de más de 9.800 hectáreas con un equipo de 25 monitores locales contratados por el proyecto de las comunidades beneficiadas. Lo más importante de esto es que el 43% de los beneficiarios fueron mujeres y empoderar económicamente a una mujer es empoderar a toda una familia. Mi nieta también trabaja, ella es mi nieta, trabaja también en la chacra y también ahora entra otra vez en su facultad porque tenemos la plata, porque antes no podíamos más y ahora tenemos, como te digo, gratuitamente y sale muy bien.